Hola, soy el doctor Alberto Calvo Quirós, cirujano plástico. Hoy día vamos a hablar de la lipoabdominoplastía. Son dos técnicas mezcladas, la técnica de la liposucción y la técnica de la abdominoplastía. Es la forma moderna de ahora cambiar el abdomen de las personas que, por alguna causa, alguna razón, ha cambiado con el tiempo. ¿Qué personas son las que se hacen esta cirugía? Son aquellas personas que han estado muy gorditas y después se han adelgazado, o que están muy gorditas y con el abdomen abultado, o que se han sometido a una cirugía bariátrica que han bajado 40, 50, 60 kilos y la piel del abdomen le está colgando. ¿Cómo viene la persona a mi consulta a decirme, doctor, ¿en qué me puedo ayudar? Que he estado embarazada, tengo mis tres hijitos, pero ahora mire cómo me ha quedado el abdomen. Está su abdomen abultado, con estrías, que le cuelga un poquito, o son varones que se han hecho ese tipo de cirugías. Primero hacemos una cirugía de lipoescultura para modelar. Ese es el primer tiempo de la cirugía, en el cual hacemos la liposucción o lipoescultura de la espalda, de los costados del abdomen y del abdomen. Y en el segundo momento de la cirugía, más o menos en la siguiente hora o en la siguiente media hora, hacemos el corte, para que se imaginen ustedes, es el corte de toda la piel que está entre el ombligo y el pubis. Va a tener una cicatriz más o menos de 10 centímetros encima del pubis. Imagínense esa cicatriz que la vamos a ampliar, más o menos de cadera a cadera, eso sí, la cicatriz es grande, más o menos de cadera a cadera. Y vamos a sacar ese segmento de piel que está entre esa cicatriz y el ombligo. Al sacar toda esa piel y toda esa grasa, llegamos a los músculos del abdomen, a los músculos de la prensa abdominal se llama. Que cuando estamos muchachos están así, como mis dedos, pero con los embasos o los varones con la gordura, se nos abre así y quedan de esta manera. Lo que hacemos con la cirugía es coserlos, hacer una especie de corsé interno y los regresamos de esta forma. ¿Qué conseguimos con esto? Que la cintura se haga más pequeña, que el abdomen se haga más plano. Una vez que hacemos esto, jalamos como si fuera un mandil, esa piel que está ahí encima del ombligo, la jalamos hasta el pubis y hacemos un nuevo ombligo. Entonces el abdomen va a quedar más plano, más terso y como también hemos hecho una parte del lipo, vamos a conseguir que no solamente el abdomen esté más plano, sino la espalda y los costados, los flancos, que se forme la cintura. La abdominoplastia es una cirugía grande, eso sí, es grande. ¿Y qué significa que sea grande? Significa que el posoperatorio demora un poquito. Como es una cicatriz tan grande, esos puntitos más o menos se sacan a partir del día séptimo hasta el día quince de la operación. Hay que hacer una faja, la cirugía demora más o menos tres horas. Cirugía segura, cirugía corta. Cirugía corta no debe pasar de cuatro horas, no debe pasar de tres horas. Debe ser una cirugía corta. No hacemos más de una cirugía a la vez. Eso nos da seguridad en la cirugía. Le ponemos una faja al terminar. Esa faja es muy importante porque va a ayudar a que esos tejidos se peguen otra vez a su cuerpo y de ahí a su cuarto. Va a estar hospitalizado un par de días y de ahí se va a la casa. Caminar es al día siguiente que se opera. No es necesario que esté echada en su casa, no es necesario que esté en cama. Tiene que caminar, tiene que hacer sus ocupaciones no habituales porque no va a ponerse a hacer cosas de casa o a trabejar la persona hasta más o menos el día diez. Hasta el día diez, las personas que usualmente se hacen este tipo de cirugía, al día diez posoperado ya están trabajando o haciendo sus ocupaciones habituales. Hay que hacer algo que se llama drenaje linfático, que es una especie de masajes que se hacen a las personas interdiario o dejando dos días para que le ayuden en la recuperación. El drenaje linfático también es muy importante, se hacen nuestras instalaciones y lo que hace es que el resultado hace que sean mejor y que el resultado sea más rápido y que desinflame más rápido. Eso más o menos son unas diez veces, las sesiones de drenaje linfático más o menos es una hora. Lo que me preguntan, doctor, ¿y cuándo voy a ver el resultado final? Es más o menos treinta días y la paciente se da cuenta o el paciente porque la faja se va metiendo. Como va desinflamando, la faja va quedando suelta y hay que meterla otra vez. A los treinta días de operada, la paciente puede hacer cualquier actividad física normal. Puede montar bicicleta, puede inclusive nadar a los treinta días, pero para hacer ejercicios, como trabajamos sobre los músculos del abdomen, para hacer ejercicios más severos como abdominales, yo les pido esperar cuarenta y cinco días, que eso esté bien cerradito y no hay ningún problema para hacer ejercicios. Esa es la lipoabdominoplastía, que es una técnica moderna de remodelación del contorno corporal. Como les digo, para pacientes que han estado muy gorditos en adelgazado, para pacientes que se han hecho cirugía bariátrica, o para pacientes que están muy gorditos y no pueden bajar y que desean que ese abdomen que le dicen los médicos, algo que le dicen muy feo en delantal, porque cuelga como un delantal, sea mejorado. Todo paciente que esté en buena salud se puede operar. Los exámenes previos son que la ve el cardiólogo, unos exámenes de sangre, si es muy mayor necesitan unos exámenes complementarios, si es diabético, si es hipertenso, unos exámenes complementarios y se puede operar. La lipoabdominoplastía, como todas las operaciones de cirugía plástica, estética o reconstructiva, debe ser realizada por un personal entrenado, por un cirujano plástico entrenado. La cirugía estética, uno entra sano y tiene que salir sano. Pregúntele qué técnica va a utilizar, qué tipo de anestesia va a usar, qué anestesia va a usar, cuánto tiempo me voy a quedar hospitalizado y cuándo me voy a recuperar. Y si usted tiene alguna duda, no se opere. Acuérdese que de repente esta cirugía se la va a hacer una sola vez. Acuérdese que es un cambio a su cuerpo. Está gastando usted tiempo, dinero y dolor. Un saludo de su amigo, el doctor Alberto Calvo Quirós, cirujano plástico.